Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege, estamos con Pablotas Y como estamos, como estamos Grande Pablotas, gente, seguimos con el Rock to Diamond La partida número 9, novena partida Nos queda una para clasificar Como ya sabéis, yo tengo los números Impares de la serie, es decir, empecé con el 1, 3, 5, 7 y este que es el 9 Y los demás capítulos tenéis el canal de Pablo Vale, igualmente tendréis una lista de reproducción Que la habremos dejado, os espero Abajo en la descripción, vale En la primera línea En los vídeos saldrá a lo mejor como una tarjetita de vez en cuando En los primeros minutos Pues yo que sé, con la lista de reproducción para que también Pues oye, tengáis ahí Más a mano, por así decirlo Pero gente, rangos controlos que estamos jugando ya Como veis, Cuazco Enemiga, full diamante Nosotros tenemos, Pablo, tenemos una prima de 2 Que es el Soso y el Maca Chef Que es un diamante 2 y un Petino 1, vale Los nuestros van en equipo juntos, tíos Vale, vale, vale Tiene un Mozzi, tiene una Thunderbird Bueno, igualmente, ya viendo esto Sabréis más o menos, pues bueno Cuántas hemos ganado Bueno, igualmente, os pone aquí el resultado a la derecha Pero os ha quedado la cuenta Os pone aquí la derecha, tío Hostia, bol, te atiendo spoiler de literalmente todas las partidas Igualmente no está bien puesto Porque también te mezcla como otras partidas Que habréis hecho a saber cuándo son ¿Qué crees fue la Alivia Spampe? ¿O un Bull? Ojo, ojo la Alivia Spampe Lo voto yo, yo sé Un Bull, un Bull No entiende, no entiende un Bull No, es que Toro se dice Bull Ah, lo he dicho con Colau, tío Lo he nombrado Colau Sí, no, no ha pasado Ah, que tiene que abajo Ah, no está arriba ¿Por qué decir eso aquí? No, está en la bandería, eso Me está haciendo Spampe Justamente eso, Pablo, no te preocupes Lo del Bull, Bull Justamente lo que yo estoy comentando Digo, gente, ¿cómo se dice? La gran mayoría de gente me decía Bull Digo, pasa a mí que no Esto, joder, lo digo Oh, lo tenía el Pau Lo podría haber matado Hay uno en la ventana de fútbol ¿Bueno? Oh, bueno mis cojones La verdad Es una persona de las escuelas Vale, en las escuelas Paso rápido Sí, veis Sí, vale Vale, tríale una granada ahí Porfa Bueno, sí Vale, bueno Voy a dronear en un momentillo Cuidado que te sale mucho por baño, eh O Un tiro más a entrar a la izquierda Ah, que tiene un frost, tú ¿Ha muerto o no? Puedes angular desde ahí a hacer la izquierda A cierta posición Esta bola frozen Sí, pero ojo que va a salir de la ventana de fútbol ¿Eh, no? Quiero dronear esto Dame un segundo Quiero dronear esto tranquilamente Vale, me sale Justo ¿Ha muerto? Ha muerto, tío Ah, me la he cagado Qué pena Uh, fu, 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 fu N, T, N, T Se ha matado Se va uno ¡Ostras! Vale ¿Se ha ido? No jodas ¿Quién se ha ido? El Shoso, eso Vale, ese está en equipo con el otro Justamente con el que está jugando Vale, esperemos que no ocurra así nada Nada extraño Gente, qué fail, tío Toma, este gol de bonque Sí, sí También te digo una cosa Igual no debería haber vuelto a piquear ¿Sabes qué pasa? Que tampoco sabéis si estaba muerto Porque no me ha dado a mí la kill Se la ha dado el tío este Y por eso digo ¿Está muerto? ¿Está bien? No sé qué pasa Y justo me he angulado Había dos tíos en baños O sea, en duchas Tendrías que haber estado Tiento ahí mirándome Cuando te he dicho Que iba a salir la libis No, es que justo cuando me has dicho He ido, tío O sea, cuando me has dicho He piqueado, tío A ver, van a ir a fiesta esta gente Me ha quitado el sledge Vale Voy a tener a Spence o lo que sea Voy a abrir con Cervant No tengo Vamos a pillar Bueno, ahora veo que pillar Una Twitch podría Me estoy cómodo con Twitch Ah, mira, se han pillado una cosa Es que la cosa es que la gridlock Ha muerto la primera Y era la única que tenía a Spence Bueno, igualmente hemos podido abrir Sí, no, no Hemos podido abrir con las ganaditas Me pillo una Twitch, ¿vale? Por si hacemos caso Vale, perfecto Claymore A ver A ver, ya la partida, chavales Como bien estáis viendo Va a ser difícil Va a ser difícil A ver, difícil Va a tener más nivel Diferente Sí, sí Claro Los defensores El otro equipo va a pegarlas La verdad Y bueno Hay que jugar ya de otra manera diferente Claro No Digamos que no podemos Permitirnos el fallar Porque al momento que fallemos El otro acierta ¿Vale? Porque es así Cualquier fallo Es morir ¿Vale? Como justamente ha sido aquí El único fallo que yo he cometido aquí Es ponerme medio segundo más Para rematar a este Lo que ha aprovechado el enemigo Para ir dos a por mí ¿Sabes? Pero bueno Que te digo Prefiero estar así, ¿eh? Sí, sí Porque al final No nos vamos acostumbrando a lo malo, tío Vale Ojo, los spawn Porque a esta gente le gusta jugar a desigual Guay Anoche me picaron 10.000 mosquitos Pablo Madre, señor O sea, que año Concierge ¿Dónde está la osa, tío? Spanea por la otra punta del mapa Ven, métete ladronera Este decidí, no sé si traer Pero ya, cuidad Porque a lo mejor Te la están campeando Oh, justo me ha roto No sé si ya puede romper La tengo, la tengo Rota, ahora sí He roto una He roto dos, vale Vale, dame un segundo de info Tenemos que pillar que baje Eh, tenemos un tío en puertas Joltando puertas Tengo un tío yo en la ventana de graja No, ventana de graja es limpio Vale Vale, tienes graja es limpio No, no, frost arriba Ahí va Hace un bombazo Quítate la osa a media presión Oh, qué pena le he dado, tío Qué pena le he dado, tío Es que mira todos los escudos Que había aquí, eh Madre del señor Sí, lo tenemos Quedaba uno solo, era este Al final Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Eh, sí, quedaba el otro Quedaba el otro que no sabía dónde estaba Ah, vale, vale Si lo matabas tú Eh, mataba a la nomad A la, a la thunderbird Y ya está Y se había cargado también a la frost Quedaba solo uno Joder, tío Nada, pero escúchame Son muy pushy los de nuestro equipo No sé qué hacen, tío Sí, no juegan muy pasivo Muy muy pasivo No entiendo Literalmente esperaba que nos piquen Y morimos, tío No sé Ya Eh, me había una, una socia Yo tenía que eso Tienes que esperar que moriera la frost, tío Tienes que esperar que justamente Que justamente moriera la frost Entrar Quitarme la mierda esa Y meterme Y nada Es neto, gente Literalmente Le he pegado al ley Simple nada Pero he dicho Si cometes un error Que en este caso ha sido él Lo bueno que él Solamente tenía que mirar una posición Yo tenía que mirar todo No sé dónde estaba Pero bueno Vale, aquí un Zermate Bueno, un Ace viene mejor, la verdad Eh, voy a cogerme Una Twitch igualmente Vamos a ver a Twitch Yo creo que voy a entrar por la excepción, eh Yo creo Le voy a intentar pillar la espalda ¿Quién eres? La Sofía Sofía De hecho me voy a dejar un dron ya En la excepción Vale, yo voy con los homies A ver si puedo Hacer algo Hay que dar cuidado con la frost, eh Sí, sí Joder, hermano No me salta el dron, bro Vale Vale Yo voy a apoyar a esto A ver si puedo romper aquí cositas Tenemos que tomar el dron, sí Ah, no me No sé si aparezco en camping El dron, bro Sí, no Ah Pam, pam, pam De hecho, mientras Aquí nos acrematemos un poquito También tengo una cosa Ya hemos estado jugando Todas estas partidas Con diamantes, etc O sea, para que no es algo Mala Coyo, qué mucha Pero gente Esta es la segunda partida del día ¿Vale? Estamos hablando de esto Un otro día diferente Y estoy medio sopao ¿Vale? No tienen nada inhibido, eh No, qué pena, tío La zami en recepción, tío ¿Podrán abrir? Ah, vale, sí, sí Madre mía, frost La guía no está poseando por arriba Ya, aquí no podemos hacer nada No puedo hurcar esto Arriba, no más Filas llenas Amigo, te hablamos en español Si quieres, entiende mejor Madre mía ¿Estás real? Yeah Qué puto pesado, tío Es increíble, tío La madre que me parió, tío No, te está quejando de que No, es que no sé de qué estás hablando No sé qué dices Chiquillo La siguiente me le decimos las infos En español Para que él lo entienda Que vaya por culo, tío Te lo juro, eh Vaya puto por culo Mira, me cansa En plan, tío A ver Hace lo que puede Te dice tal Que igual la pronunciación No es la mejor El acento no es el mejor Pero, tío Está haciendo de la puta info Cállate la boca, ¿sabes? Eh, tío Eh, dice ¿Qué es esta lengua? ¿Qué es esta qué? Cállate la boca, tonto La próxima También en español Ahí está todo A ver si entiendes eso No, es que ha dicho Ball en lugar de ball Es que no Hay gente parcula, eh Tiene que ser inglés Inglés, tú Madre mía Te lo juro, eh Qué ridículos son Esto es de Gran Bretaña Vale, oye Dice You know everything Tú sabes todo Dice el otro El alarma Qué nombre, qué no Vale, gente Sabemos que este día llegaría Vale, el día en que Podríamos perder Aún no ha llegado, ¿vale? Vale, te digo Vale, me voy a pillar Eh Voy a pillar un Rook Me pillo Me quedo en garaje Vale Aquí van a intentar Bueno, aquí van a ir abajo, eh Para meter mierda Uy, se puede coger aquí Un Bandit, o Kaid, o Mute Ya había un Jair ¿Tú sabes? Ya había un Jair Uy, sí, ¿no? Guys, guys, listen We can't understand your language You speak English with us Like, what the fuck, bro Just, please I say Maybe Kaid, Mute, or Bandit You understand? No, 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 no The Spanish can't speak English Yeah, okay They hablo en Spanish I speak you in Spanish No, no, no Ah, okay No No, no, no hablo español You, you No hablo No hablo, it's better Yeah, it's okay My English no, no, no No, no, no It's good But I give info Yeah, bro Just mute your mic, bro I can't understand you No, no, no I speak Spanish French? You're French? Hablo español Hablo español Hablo español Amigo Es que vaya por culo, digo, chico Te he dicho Maybe, mute, Kaid, or Bandit Tampoco es muy complicado de entender eso, la verdad Es que ya te lo juro Es por el acento, eh Que son putos por culeros O francés o inglés, tío Vaya puto por culo Le he dicho, tío Vale El tío ese que te lo ha dicho Ha dicho que es francés Y que mejor que no hablases Literalmente te ha dicho eso, eh Hostia puta, tío Es que te lo juro, eh, gente Te lo juro Es que hay gente que es estúpida Porque eso ya es literalmente Por querer meterse, eh Por querer tira mierda Porque qué sentido tiene De que no me digas No, no, tío No puedo entender No sé qué dice Sí que me entiende Lo que pasa es que quiere meterse conmigo Por el acento Puto por culo que es, tío Está abriendo ya el bridge, eh Canto, puta madre Escúchame, ¿tienes dron o el pavo? ¿Tienes dron o el pavo? ¿Qué mierda? ¿Qué ojones? Ah, no, vale, tiene dron Vale, vale Nada, tío, esta es mejor Te lo juro, perderla Porque vaya gilipollas en otra, tío Vaya, hostia Me va a pegar el hijo de once, tío No voy a decir Tío, no iba a hablar ni una vez Qué bien hecho Te lo juro Es que hay que ser puto por culero, eh No es coña Madre mía Porque es que aunque yo diga Mute, Caid O Banty Da igual Que son iguales O sea, que tampoco hay muchas, ¿sabes? Son ganas de tocarle los huevos, tío Me he terminado 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 Pero para vosotros Veis la gente por culera Que hay en el mundo, eh, gente Que el tío Oye, pues mira Además he dicho, tío Digo, mi inglés no es bueno Digo, pero citando La info Digo, si quieres te lo digo en español Digo Digo Si quieres te lo digo todo Pues eso, en español Te digo la info en español Pero puse a defrost, eso es Por lo menos Bueno Ya está, hacerle el sándwich Ya está, pusele, pusele Bueno Madre mía, pero ¿por qué se va para atrás, tío? Pues nada, venga Ahora se va a quedar Y te va a matar Joder, macho Que cojo, que cojo, que cojo Que cojo, que cojo, ¿eh? Porque ha hecho esta la Felocidad Para el equipo que es lo peor, eh Madre de Dios Claro, que claro Digo, pre Bueno, gente Eh, primera partida Bueno Que hemos Nos han pegado un 0-4 La vida, la verdad La vida También te digo una cosa Prefiero perder antes de volver a escuchar el mongul Esta otra ronda, la verdad En fin Vamos a la siguiente ronda Digo, partida Adiós Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo